Chiquillo, dame si tiene un huevo. Chiquillo, mamá, tú te vas a meter. En mi vida, te veía 3 que te veía matar. Te por mi madre que te veía matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Muy bien, dame. ¿Que te veía matar? Sí, sí, sí. Sí, mamá, chiquillo. Que te cojo, te mato, ¿eh? No, no, no. A mi madre que te cojo, te mato, ¿eh? Yo te mato, ¿eh? Llama a la policía, ¿eh? Que yo a ti te mato, ¿eh? Mátame. Manuel, dígamele a ver. Chiquillo, Manuel. Ya está bien. lo que está hablando con la mente